Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel que es tan importante para el desarrollo de contenidos y aplicaciones que generan realmente impacto en la educación. Tengo el gusto de presentarles a las dos personas que nos acompañan hoy, personas de muy alto nivel que vienen liderando temas de educación y TIC desde hace muchos años. Primero el doctor Frances Pedro, quien es el director de políticas educativas en TIC de la Unesco, quien viene desarrollando diferentes estudios que nos van a permitir conocer cómo la Unesco ve que las TIC pueden incorporarse en materias educativas y generar impactos y desarrollo. Y por otro lado tenemos al doctor Martín Restrepo, quien es un colombiano que vive en Brasil, él manejó y lideró la expansión y desarrollo de los tecnoparques en el SENA y vio oportunidades de negocio muy interesantes a través de la educación y de las TIC y ha creado un proyecto que se llama Edith Ayuca y él es el director de tecnologías de esta empresa y aquí nos va a venir a contar cuáles son las experiencias que él tiene como colombiano, como emprendedor para el desarrollo de negocios a través de estas redes móviles que impactan en la educación. Quiero entonces darle la palabra al doctor Frances Pedro, muchas gracias por estar en Colombia y estamos atentos de toda tu exposición, gracias. Gracias, gracias. Gracias, muy amables. ¿Me oyen bien? Yo no, no. ¿Ahora me oye mejor? Sí, ahora. Bueno. ¿Mejor? Sí, bien. Vamos. Vamos a probar así. Me siento como si en lugar de estar dando una charla estuviera en una feria realmente, compitiendo con los tío vivos y demás. O sea que no se preocupen, yo intentaré hacer una charla breve y sintética y luego si quieren podemos continuar la conversación a un nivel más cercano o a través de correo electrónico. ¿De acuerdo? Voy a ir por tanto rápido. Yo he venido a traerles a compartir con ustedes la perspectiva de la UNESCO acerca de las oportunidades que para la educación representa el aprendizaje móvil. Y ustedes se preguntarán por qué la UNESCO tiene algún interés en el aprendizaje móvil y cómo lo definimos. Miren, para nosotros el aprendizaje móvil es el resultado de dos componentes que están en el contexto. Es decir, que no necesitan necesariamente de una acción por parte de los gobiernos ni siquiera por parte de la UNESCO. Por una parte nos encontramos con una presencia mayoritaria de dispositivos que permiten a cada individuo estar conectado permanentemente allí donde se encuentra. Y piensen que cuando hablo de individuos estoy hablando no solo de la gente como ustedes, que ustedes viven ya en un mundo en el que la no conexión no es una opción, sino que estoy pensando en docentes que viven por ejemplo en un continente lejano, en África, donde para que lo sepan existen más teléfonos celulares que baños. ¿De acuerdo? Entonces cuando ustedes piensan en las oportunidades educativas que existen en los lugares más recónditos, más remotos de África, donde ni siquiera hay condiciones apropiadas de salud, deben pensar que aunque el docente sea una persona con poca cualificación, aunque tenga un salario ínfimo, lo más probable es que tenga en su bolsillo un teléfono celular. Por consiguiente, incluso en esas condiciones existe una ventana de oportunidad. ¿Verdad? Los docentes están conectados, aunque tal vez no lo sepan o no sepan cómo sacarle un provecho educativo. En segundo lugar, hay un segundo componente que es hasta qué punto podemos transformar esa conectividad en algo que realmente merezca la pena, porque mejora la calidad y lo que es más importante, los resultados de aprendizaje de los alumnos. Esa es la segunda oportunidad. Y eso es lo que nos lleva desde el punto de vista de UNESCO al convencimiento de que existe un potencial beneficio para todos, tanto para docentes como para alumnos. Desde luego, ustedes tienen que pensar que para UNESCO, cuando hablamos de aprendizaje móvil, no hablamos sólo de iPhones o de iPads o de cualquier dispositivo que esté a la moda. Estamos hablando de esto. ¿De acuerdo? Estamos hablando de esto. Y para el que no tiene nada, esto es una ventana abierta al mundo. Bien. Estamos hablando de ubicuidad y estamos hablando también de poder. Piensen que cuando yo me compré el primer ordenador en el año 1982, probablemente algunos de ustedes todavía no habían nacido, en el año 82, el poder del procesador que yo adquirí por el equivalente aproximado a lo que serían de hoy unos 6.000 dólares, el procesador es 10 veces inferior en potencia al de los smartphones que ustedes tienen en el bolsillo. ¿De acuerdo? Y esto no para aquí. Es decir, sigue creciendo. Por tanto, quiero compartir con ustedes que existe una enorme significación, un enorme potencial para la UNESCO desde el punto de vista de la necesidad educativa que hoy tenemos. Por una parte, hay una cuestión de acceso. Por otra parte, hay una cuestión de uso en la que los desarrolladores juegan un papel importantísimo. Y, en tercer lugar, una visión de futuro. Porque sabemos que la tecnología móvil no ha venido para estar solo unos años con nosotros, como pasó tal vez con la videograbadora, como está pasando con el DVD. Sino que es una tecnología que en los años futuros crecerá más. No porque tenga que ver con el teléfono, sino porque es personal y uno la lleva consigo en el bolsillo. Por consiguiente, nuestra misión en este sentido es contribuir a que las oportunidades que existan sean realmente, digamos, conocidas. Y la pregunta de partida es, ¿hasta qué punto los países, sobre todo los países que tienen todavía problemas de acceso, problemas de equidad o problemas de calidad de acceso, pueden aprovechar el potencial del aprendizaje móvil para conseguir los objetivos de la educación para todos, en aquellos lugares en los que todavía no se ha conseguido el 100% de la escolaridad universal, o en aquellos lugares en que esto ya está conseguido, mejorar la calidad de la enseñanza del aprendizaje. Voy a compartir muy rápidamente con ustedes lo que está disponible desde ya. Por ejemplo, nosotros hemos publicado una serie de estudios sobre el estado del aprendizaje móvil en estas regiones del mundo, incluida América Latina. Pueden descargarlos también en español desde nuestra web. Luego lo verán más adelante. Hicimos también una serie de estudios, que también pueden ver, donde intentamos explorar en las distintas regiones del mundo cómo se utilizan los dispositivos móviles para apoyar a los docentes en su trabajo. Finalmente, hemos creado, y de esto vengo a hablar hoy muy rápidamente, un documento que intenta ser un espacio de reflexión para que los gobiernos y las grandes empresas tomen posiciones con respecto al futuro de lo que sería el aprendizaje móvil, dando su apoyo a este aprendizaje. Y finalmente, un tercer ámbito muy interesante para nosotros es lo que sería la utilización del aprendizaje móvil para el empoderamiento de mujeres y de chicas jóvenes que viven en entornos donde la cuestión de género sigue siendo una cuestión no resuelta, o incluso más, una cuestión extremadamente difícil. Entonces, nosotros estamos intentando ver hasta qué punto la tecnología móvil, en manos de una mujer, en manos de una chica que vive en una situación social y económica donde su género es en realidad una barrera, cómo esa tecnología móvil puede convertirle, puede darle de verdad una oportunidad. Tenemos también proyectos en el terreno en distintos países, singularmente uno en México. Iré rápido con estas cuestiones porque las transparencias están disponibles desde ya en Slideshare. Y este sería el paisaje completo de lo que estamos realizando, es decir, intentando activar la reflexión sobre lo que sería el aprendizaje móvil. Entonces, en concreto, en términos de orientaciones políticas, ¿cuáles son las condiciones que favorecerían el desarrollo del aprendizaje móvil? En realidad, nosotros lo que hemos hecho en estas orientaciones es tomar dos perspectivas. Por una parte, hemos intentado convencer al lector de cuáles serían los beneficios que se pueden conseguir a través del aprendizaje móvil. Y por otra parte, ofrecemos singularmente a los gobiernos, pero también a las empresas, una serie de recomendaciones políticas. En términos de beneficios, yo no se los voy a leer todos, el documento está allí, pero sí lo que me parece muy importante es compartir con ustedes, porque entiendo que la mayor parte de ustedes son desarrolladores o personas que están en el mundo del aprendizaje móvil desde el punto de vista de la industria, compartir tres elementos clave que para nosotros son, digamos, pistas para que sus desarrollos futuros tengan éxito. Intentando responder a la pregunta, ¿qué es lo que funciona en el aprendizaje móvil y por qué? Y hemos llegado a una conclusión muy sencilla. Una aplicación funcionará bien, es decir, tendrá salida en el mercado, aunque ese mercado no conlleve necesariamente un intercambio de dinero, si ofrece soluciones que son mejores singularmente para el docente o para el estudiante que las que él está aplicando actualmente sin ningún recurso a la tecnología. Por tanto, vamos a intentar ver cómo se traduce esta ley en tres aspectos concretos. Primera ley, que deben seguir a rajatablas si quieren que su aplicación tenga éxito. Deben conseguir la implicación. Bueno, esto tiene truco, porque esto está tomado de Corea del Sur, donde la jornada escolar de los jóvenes entre escuela, escuela privada y demás, puede ser prácticamente de 12 horas, pero no creo que ustedes conozcan a ningún docente que quiera realmente estar en una clase donde sus estudiantes están así, ¿verdad? Más bien, lo que todos buscamos es de una u otra forma conseguir el goce del aprendizaje, ¿verdad? Por eso decimos que una aplicación, una solución, funcionará bien en aprendizaje móvil si realmente consigue que el estudiante y el docente estén implicados, se sientan cautivados. Vamos a ver, tengo aquí un vídeo, pero no sé hasta qué punto, vamos a probar a ver si se oye bien, está en inglés, si vemos que no se oye bien ya se lo mirarán en casa, ¿de acuerdo? Sí, ¿verdad? ¿Quién decide que nosotros, las personas que se necesitan aprender, no pueden usar las herramientas que estamos más confortables con? ¿Qué es lo que se utiliza en la aplicación? Use of these gadgets is abbreviated to ICT, Information and Communication Technology. In fact, many people believe that children learn much better by using ICT, but many local authorities struggle to provide their students with this. The problem is not the actual hardware, the schools are full of it. The problem is how to use ICT smartly to improve learning. Pero ¿por qué es mejor aprendizaje importante? Bueno, Números gusta que piensan que son los mejores. Pero la verdad es que incluso que Números spends más dinero en escuelas en la mayoría de los países, Números estudiantes score un aviso en el internacional de PISA y TIMSS test. ¿Por qué es así? ¿Y qué son las consecuencias? Números ahora le hace un buen dinero de sus olas. Pero, todo podría ser de pronto como 2030. Las personas dicen que después del olio, nos vivirá con conocimiento. Como puedo ver, esto significa que más de nosotros tendremos a tener una buena educación. Pero con tantos de nuestros jóvenes deslizados de la escuela, ¿podríamos realmente aclarar que estamos en el camino correcto para ser una sociedad de conocimiento? No parece así. ¿Por qué nos esperamos que nuestros estudiantes se sienten de repente realize que son el futuro de la nación? ¿Por qué nos esperamos a hacer las escuelas más relevantes y motivantes para los estudiantes, para que esto se ocurra naturalmente? Si más estudiantes aprendan mejor, ¿podríamos que eso posible motivarles a continuar y no dropar de la escuela? ¿Podríamos que eso realmente ayudara a crear una sociedad de conocimiento? ¿Por qué nos esperamos a crear una sociedad de conocimiento de conocimiento? ¿Por qué nos esperamos que la sociedad beneficia de conocimiento de conocimiento de conocimiento de conocimiento? ¿Por qué nos esperamos a llegar a este objetivo? Bueno, entonces vamos a volver a los gadgets. ¿Por qué nos esperamos a llegar a hacer más fáciles de conocimiento de conocimiento de conocimiento de conocimiento? ¿Por qué nos enseñará a aprender de conocimiento de conocimiento de conocimiento? ¿Qué es lo que hace la escuela más emocionante si realmente entiendes lo que aprendes? ¿Cómo en la matemática? ¿Cómo en la matemática? ¿Cómo en la matemática mejorar si formulas se llevó a la vida usando gráficos dinámicos de dinámicos? ¿Retherán struggling con cryptic X's y Y's? ¿Y cómo en otras cuestiones? ¿Cómo en la matemática nos inspirará a toda la información en el mundo a nuestros dedos? A unos clics de mouse. Creo que lo haría. Estoy emocionada solo pensando en eso. ¿Cómo en la matemática? ¿Cómo en la matemática? Bueno, ICT es parte del curso como la quinta básica básica. Eso es un buen comienzo. Pero el curso en sí no es una garantía. Porque nada pasa a los que no siguen exactamente. Por lo tanto, es probablemente más importante que los profesores en la idea de usar ICT en sus lecciones. ¿Verdad? Y esta es la primera condición, como han visto en este vídeo, que realmente consigan atraer a los estudiantes, aprovechar el interés que ellos tienen en este entorno para precisamente traerlos hacia objetivos de aprendizaje. Segundo principio que creo que les puede interesar, una aplicación, una solución de base tecnológica para tener éxito, tiene que hacer las cosas más convenientes. Miren, un ejemplo de la conveniencia lo tienen aquí. Esta foto está tomada también en Seúl, donde no hace mucho estuve. Esto es el metro, el metro de Seúl. Y lo que ven son las paredes de la estación de metro, donde hay fotografías de los productos que ustedes típicamente encontrarían en las estanterías de un supermercado. Cada producto está identificado con un código QR. De manera que si yo estoy volviendo a casa y no he tenido tiempo de hacer la compra, saco el teléfono y con el código QR voy apuntando los productos que me faltan. ¿De acuerdo? Y el supermercado me lo lleva a casa a la hora que yo decido. Esto es hacer las cosas convenientes. ¿Sí? Hacer las cosas convenientes también es que ahora que ustedes prácticamente no pueden escucharme o que tienen interés en volver a ver este vídeo, sepan que esto está disponible en Slideshare. Y cuando salgan de aquí se lo podrán bajar. Eso es hacer las cosas convenientes. ¿Qué sucede con mucha frecuencia en el sistema educativo? Que queriendo hacer las cosas muy bien, muy bonitas, muy interesantes, hacemos las cosas mucho más complicadas para la gente. La gente utiliza la tecnología para ahorrar tiempo, para hacer las cosas más fáciles. No se las pongamos más difíciles. Miren, por ejemplo, para un estudiante universitario una aplicación fantástica, esto está tomado de una que ya existe, sería una que le permitiera capturarlo todo. Todos los apuntes, las transparencias que hay en clase, etc. Poder acceder a ello desde cualquier lugar. Y finalmente encontrar lo que necesita en cada momento. ¿De acuerdo? Esto sería una aplicación que haría las cosas convenientes para los estudiantes. Por tanto, implicación, conveniencia. Tercer elemento, productividad. A pesar de que estemos hablando de estudiantes, ustedes tómenselo también, como algunos de ustedes tienen aspecto de haber sido estudiantes no hace mucho tiempo, el estudiante también busca ser productivo. Y desde ese punto de vista hemos de ofrecer al estudiante, lo mismo que al docente, herramientas que convierten su tiempo en una herramienta mucho más productiva. No podemos hacer que por culpa de la tecnología, la gente tenga que invertir más tiempo en hacer las cosas. Lo que queremos es que gracias a las soluciones que les ofrecemos, los estudiantes puedan aprender mejor y más rápido. Si no pueden aprender ni mejor ni más rápido, olvídense, esa solución no sirve. Fíjense lo que están haciendo los estudiantes. Cuando nos preguntamos a los países más ricos del mundo, ¿qué hacen los estudiantes con la tecnología en el aula? Y esto está tomado del estudio PISA. Verán que lo que más se consigue que hagan los estudiantes es que hagan búsquedas a través de Internet. Es un panorama realmente pobre. Realmente pobre. ¿Para qué sirven los billones que llevamos invertidos en tecnología en la escuela si finalmente solo se utiliza para que hagan búsquedas en Internet? Y sin embargo, cuanto a estos mismos estudiantes de 15 años de edad, insisto, los que examinamos para PISA, les preguntamos qué hacen con esa misma tecnología en casa, fíjense, lo que hacen es hacer las tareas escolares en colaboración con los demás. Eso es lo que están haciendo. Luego hay que darles soluciones que permitan que esa continuidad exista. Voy terminando ya con este espíritu e intentando aplicar estos tres principios a lo que sería el desarrollo de las políticas públicas adecuadas, la UNESCO ha llegado a una serie de conclusiones acerca de cómo debería ser el entorno que favoreciera que gente como ustedes, digamos, diera un impulso al aprendizaje móvil. Bien, yo no voy a detenerme en razón de tiempo y de las condiciones, pero sí voy a compartir con ustedes una sola frase. No necesitamos con el aprendizaje móvil otra nueva planta. Tuvimos la televisión educativa, tuvimos los vídeos educativos, pues ahora tendremos otra planta. No, lo que necesitamos en realidad es mejorar el ecosistema de la educación que existe. Necesitamos darnos cuenta que todo está relacionado y que por tanto, desde este punto de vista, el aprendizaje móvil no puede ser visto como la panacea que lo va a resolver todo, sino como algo que debe ser integrado perfectamente en la vida cotidiana de los estudiantes y de los docentes, que debe resolver problemas. Les voy a poner un ejemplo. Hace un mes di una charla a unos 400 docentes en la ciudad de secundaria, en la ciudad de Bogotá, y yo que venía de fuera, pensando que llegaba a un país poco menos que en vías de desarrollo, se me ocurrió preguntar, y les pido perdón a docentes, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta en Facebook? Y masivamente todos tenían una cuenta en Facebook. Luego pregunté, ¿te has equivocado? Pensé, ponlo un poco más difícil. ¿Cuántos de ustedes tienen una cuenta en Twitter? Y también, masivamente, claro, la pregunta adecuada no es si estaban conectados o no, que lo están como individuos, sino hasta qué punto son capaces de utilizar Facebook o Twitter en su trabajo como docente. Entonces, cuando ustedes les preguntan eso, les dirán, no, es que eso no me sirve, no me sirve en el aula. Me sirve para estar conectado, me sirve para seguir a mis amigos, pero no me resuelve los problemas que tengo en el aula. Por consiguiente, si quieren mejorar el ecosistema, empiecen preguntando a los docentes cuáles son los problemas que tienen. Entonces, finalmente, para terminar, ¿dónde encontraríamos las herramientas fundamentales para que ustedes encontraran un terreno fértil en este ecosistema? En primer lugar, necesitamos que exista una infraestructura apropiada. Necesitamos que los países tengan conectividad al 100%, incluso en los lugares más remotos. Y necesitamos también que existan políticas públicas de apoyo a que aquellas personas, en razón de su estatuto económico, no tienen acceso a equipamiento, puedan tenerlo. Esta es la base, este es el suelo, el suelo en el que vamos a plantar. Luego necesitamos incentivos para generar cambios. Y aquí necesitamos garantizar que existe una verdadera industria. Y para que exista una industria de las aplicaciones, debe existir... ¿Sí? ¿Me oyen ahora? Mejor, disculpen. Para que ustedes puedan vivir de una industria que se dedica a esta cuestión, necesitamos que exista un mercado. Y un mercado significa que haya gente dispuesta a comprar y a pagar por eso. Y eso, en el contexto del sistema educativo público... No, ahora sí. Ahora que estoy llegando a la parte que les interesa más, me cortan. Bueno, en fin, ¿a dónde iba? Necesitamos que exista un mercado. Sin mercado, la industria nunca tendrá futuro. Y ese mercado debe existir no solo porque los productos que ustedes ofrecen sean interesantes y sean útiles, sino también porque existen las condiciones en el usuario final, que puede ser la familia, que puede ser el alumno y que puede ser el centro educativo, para que pueda adquirir en ese mercado. Pregúntense si eso existe. Luego necesitamos también, a nivel de los docentes, una batería de medidas que les hagan entender dónde están las oportunidades de esas soluciones que ustedes están ofreciendo. Para ello necesitamos que entiendan cómo las cosas podrían ser, que lo puedan ver, que lo puedan visualizar. Y necesitamos apoyarles también. Piensen que para una persona que lleva 20 años dando clase de la misma manera, que llegue un jovenzuelo ahora y le diga, no, tengo esta aplicación que es fantástica, pero que le va a exigir a él un esfuerzo de formación, no le sirve. Porque le están pidiendo mucho en términos de formación y al término de final de mes va a terminar cobrando tan poco como cobraba antes. Luego o generamos unos incentivos para el cambio o realmente nunca habrá movimiento. Y por último necesitamos también que las familias entiendan que existen oportunidades en la tecnología. Que realmente lo que está sucediendo en los dormitorios de sus hijos y sus hijas cuando están conectados es que también están aprendiendo. No pueden ver esas aplicaciones sencillamente como una fuente única y exclusivamente de divertimento. Tienen que entender que son herramientas en las que pueden basarse el futuro educativo de sus hijos también. Y finalmente necesitamos un detonante. Ese detonante pueden ser en algunos países los propios estudiantes que están esperando y pidiendo más aplicaciones que resuelvan sus problemas en tanto que estudiantes. Pregúntense ustedes cuando eran estudiantes qué tipo de aplicaciones utilizaban. Qué tipo de aplicaciones utilizaban a veces para hacer trampa, para conseguir precisamente los objetivos que les convenían, ¿verdad? Para ser productivos a su manera, ¿verdad? Y imagínense hasta qué punto el sistema es capaz de dar realmente estas soluciones. Pero quizá el detonante más importante es un detonante externo. No son los estudiantes. El detonante externo es que este país, lo mismo que otros muchos en la región, está moviéndose rápidamente. Hace 15 años que no venía a Colombia y el país que veo hoy es muy distinto al que conocí 15 años atrás. Es una sociedad que con sus lagunas se está transformando poco a poco en una sociedad del conocimiento, como se ve aquí. Y también cada vez más en una economía del conocimiento. Por tanto, quieran que no, los docentes van a tener que cambiar y las familias van a tener que darse cuenta que las oportunidades de futuro para sus hijos y sus hijas están precisamente en esta economía del conocimiento. Yo les he hecho una presentación muy somera. Necesitamos sus inputs. Si ustedes quieren ver el documento que está ahora en borrador y hacernos llegar, digamos, eso es como un ejercicio de crowdsourcing, ¿verdad? Si pueden hacernos llegar sus perspectivas desde lo que son sus propios intereses, por favor, no lo duden. Ahí tienen el acceso a internet directo y ahí tienen también la dirección postal. Esto ya lo vi, perdón. ¿Por qué vuelve a repetirse? Y esto soy yo. Ahí tienen las direcciones de Twitter y de Facebook para lo que necesiten. Muchísimas gracias por su atención. ¿Hay que ir atrás? Ah, atrás. Ah, me olvidé de esto. Esto también es importante. Si tienen tiempo y oportunidades, el mes de febrero la UNESCO celebra la segunda semana del aprendizaje móvil, donde vamos a tener representantes de las industrias, de los gobiernos, de las personas que desarrollan y desde luego será una oportunidad magnífica para establecer contactos. Me han pedido que vuelva atrás, pero no por esto, sino muy probablemente por esto de aquí, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí llego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora seguimos con el ingeniero Martín Restrepo, como les comentaba, él tiene amplia experiencia en desarrollo de contenidos y aplicaciones educativas y nos va a venir a compartir su experiencia. Quiero aprovechar para pedirles que una vez el ingeniero termine su exposición, nos quedemos para una sesión de preguntas y de respuestas, porque sé que tienen muchas inquietudes que compartir con nuestros dos conferencistas. Aprovecho para presentarme, que no lo había hecho anteriormente, yo soy Marta Castellanos, directora de Computadores para Educar, que es un programa del Ministerio de las TIC, que busca precisamente reducir las brechas sociales y regionales a través de las TIC incorporadas en la educación. Y para nosotros es fundamental tener estos espacios de diálogo con ustedes y me gustaría aprovechar para preguntarles o para pedirles el favor que levanten la mano los que son estudiantes, profesores y en su gran mayoría me imagino desarrolladores de contenidos y aplicaciones. Ok, muy bien, muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. 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 Hola, 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 como muy bien, primeramente, pues bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿cómo les ha parecido Colombia 3.0? Muy bien, pues espero que aprovechen, bueno mi nombre es Martín Restrejo, soy colombiano, pero vivo hace cuatro años en San Pablo, Brasil, en donde fundé pues esta empresa, se llama Editacuya. Editacuya es una empresa especializada en desarrollo de estrategias, contenidos y en formación de educadores para apropiación de tecnologías móviles para fines educativos. Han sido cuatro años en los cuales, pues bueno, hemos comenzado a entender el potencial sin duda que estas nuevas tecnologías tienen para educación, ese potencial transformador que también estas tecnologías están dando para evidentemente transformar la educación, ¿cierto? Vivimos hoy en un mundo completamente conectado, un mundo que tiene diversas posibilidades y pues en ese sentido la escuela tiene también que adecuarse y también tiene que mudar con todas esas posibilidades que tenemos ahora. Entonces pues ese fue el desafío que quisimos asumir con Editacuya y hace cuatro años pues justamente venimos trabajando con eso. Hoy pues quiero compartir con ustedes algo que pues también es muy importante en torno a todo esto y es pues la oportunidad para emprender y la oportunidad pues para que desarrollemos iniciativas productivas en torno a educación con tecnología, ¿cierto? A veces vemos quizá, bueno, pero yo cómo puedo ganar dinero con educación, ¿cierto? Cómo puedo cambiar el mundo y hacer dinero a la misma vez, ¿cierto? Yo les cuento que existe una posibilidad y evidentemente es posible que consigamos transformar el mundo y hacer dinero en torno a eso, ¿cierto? Entonces quiero compartir con ustedes pues algunas ideas en torno a innovación en modelos de negocio para iniciativas con educación y tecnologías móviles y bueno, vamos por allá. En principio vamos a hacer una definición sobre lo que sería M-education y lo que sería M-learning. En principio pues son términos que pues bueno, están comenzando a ser utilizados ahora definitivamente pues no existe al final un concepto definitivo sobre lo que sería una cosa u otra pero bueno, vamos a hablar en principio de M-education y esto con base pues en la definición que la GSMA pues también está desarrollando en torno a ello. La GSMA es una entidad global que representa los intereses de las operadoras móviles en todo el mundo. Más de 800 operadoras móviles pues desarrollan iniciativas y de ahí para adelante pues nosotros como emprendedores nos integramos en la cadena de valor. M-education de una forma abrangente engloba todo lo que podemos hacer con tecnologías conectadas, con tecnologías móviles para educación, ¿cierto? Todo lo que podemos hacer desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de gestión de currículo, desde el punto de vista incluso no sé, de comunicación con los padres. Y también dentro de M-education pues tenemos M-learning y M-learning pues ya es lo que se enfoca directamente pues a los procesos de aprendizaje mediados con tecnologías móviles y que exploran pues de modo general el poder de la red. El poder de esta red que pues está presente en casi todos los cantos del territorio nacional y el poder de esos dispositivos que están en las manos de todos nosotros, ¿cierto? Esos dispositivos que tienen una penetración muy muy grande, una penetración mucho más grande que computadores. Y bueno, ¿qué podemos hacer con algo que todo el mundo tiene en las manos? ¿Y qué podemos hacer con una red que está presente en todo lugar? Sin duda pues es una oportunidad para generar educación. Educación pues evidentemente para todos y claro pues en la línea también con los objetivos de UNESCO para atender los objetivos del milenio en educación, ¿cierto? Para atender esas nuevas demandas educativas, esas nuevas demandas que pues hoy están permeadas también por esa expectativa que los nuevos estudiantes pues tienen de la educación. Una educación que cada vez es más colaborativa, una educación que también de alguna forma muda el papel del profesor o pelo menos el lugar desde el cual pues él desarrolla las actividades. Una educación móvil pues está para modernizar y apoyar la modernización de esos sistemas educativos y esas prácticas educativas. Hablamos de nuevas tecnologías pero de nada adelanta que tengamos las mejores tecnologías implementadas si las metodologías son exactamente las mismas. Pues tenemos que mudar y tenemos que incorporar esas nuevas tecnologías en la educación de la mano de nuevas pedagogías, de la mano de nuevas metodologías. Sin duda pues M-Education está inspirando eso también. M-Education para hacer más con menos, para hacer más con esos dispositivos que cada vez son más baratos y cada vez tienen muchísimas posibilidades. Hoy en día un smartphone de los más baratos tiene acelerómetro, tiene giroscopio, tiene sensores, tiene cámara, tiene telas táctiles. ¿Qué podemos explorar entonces de todas esas posibilidades que nos da un dispositivo para aprender? Estamos hablando del almuerzo, por ejemplo, con acelerómetro. Imagínate lo que sucedería para aprender las leyes de Newton, ¿cierto? Típicamente pues eso uno lo aprende de una forma completamente aburrida y que no todo el mundo entiende. Pero imagínate que esto tiene acelerómetro y giroscopio. Imagínate cómo podríamos aprender física usando todas estas posibilidades. Son elementos que están cada vez más presentes y que están integrados en esos dispositivos y que cada vez son más baratos. M-Education pues también para atender a todos los problemas y esas necesidades que pues hoy nos atienden en educación. No vamos a decir necesariamente que pues M-Education es la cura o que M-Education pues viene a resolver todos esos problemas, pero sí está inspirando con todas sus posibilidades pues una serie de entornos en los cuales podemos atender esos problemas, ¿cierto? Entonces, pues claro, ¿por qué mobile es importante? Y por qué hablamos pues de educación móvil como una oportunidad disruptiva incluso, disruptiva porque pues puede mudar paradigmas. Es importante porque pues ella crea escenarios de aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Hablábamos pues de un dispositivo que está conectado a una red y en ese sentido pues yo podría pensar que puedo aprender en cualquier lugar, ¿cierto? O sea, la escuela como la concebimos hoy, como ese espacio típico de aprendizaje de alguna forma también muda ese papel porque la movilidad nos da la posibilidad de salir de los muros, de saltar los muros de la escuela y de comenzar a apropiar espacios que típicamente pues no explorábamos para aprendizaje, ¿sí? Imaginémonos parques, museos, imaginémonos por ejemplo un recorrido por un jardín botánico en donde yo tengo mi dispositivo y tengo un mapa en mi dispositivo que tiene pues por ejemplo un recorrido con las plantas del jardín botánico y en donde yo en ese recorrido puedo comenzar a ver, bueno, cuáles son sus variedades, cuál es la historia de esas plantas, ¿cierto? Plantas comunes y en donde yo incluso puedo envolver juego y dinámicas lúdicas pues en ese tipo de exploraciones. Entonces pues realmente estamos apropiando el mundo real como una inmensa sala de aula. Mobile Learning nos da esa posibilidad de salir de los muros de la escuela y de apropiar realmente cualquier lugar y de aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿cierto? Evidentemente por estar conectados a una red y pues por hacer parte de redes de telecomunicaciones pues tenemos la posibilidad de que se desarrollen negocios pues para mercado masivo, ¿cierto? Porque pues son millones de personas que están conectados a esas redes y que ya no van a pagar necesariamente los mismos 80 mil pesos por un libro. Cuando tenemos la posibilidad de llevar un contenido para millones de personas entramos pues en un entorno de negocios que llamamos de long tail, ¿sí? Y el long tail básicamente es poder vender a precios mucho más bajos para muchísimas más personas. Entonces eso es una oportunidad muy interesante porque realmente un producto que ustedes piensen, que ustedes conciban, que pues quiera ser vehiculado por esas redes de telecomunicaciones de las operadoras, tiene el poder de llegar a millones de personas. En el caso que pues yo he visto en Brasil, en Brasil, Brasil es el cuarto mayor mercado de tecnologías móviles del mundo, tiene 260 millones de dispositivos conectados de esos 260, unos cerca de 50 millones son dispositivos 3G. Entonces es una oportunidad muy grande para que cualquier cosa o pues cualquier producto que sea relevante para un nicho específico consiga alcanzar un volumen muy grande. Y eso es lo que llamamos justamente de un modelo de negocio de long tail. Entonces pues claro, estamos conectados a una red y en ese sentido podemos crear ambientes colaborativos. Ambientes en donde no necesariamente yo soy apenas un consumidor. Quizás hasta ahora en la educación fuimos muy, muy consumidores. Fuimos a una sala de aula en donde nos sentamos y comenzábamos pues a recibir y a recibir información y a consumir. Hoy tenemos la posibilidad por causa de esas mismas redes de crear entornos colaborativos y tenemos la posibilidad de que nosotros mismos nos transformemos en creadores de contenidos digitales. Hay una cosa fantástica que sucede con tecnología hoy y es que no necesariamente tengo que ser un desarrollador o un especialista en software, un especialista en tecnología para desarrollar un contenido digital. Existen diversas plataformas de autoría para usuario final que están llegando pues a manos de los usuarios y esa es una oportunidad también riquísima para emprendedores, para que puedan desarrollar tecnologías que le permitan al usuario final apropiarlas y para que pues evidentemente consigamos desarrollar contenidos digitales. Mobile de promueve la creatividad y la innovación, ¿cierto? Porque pues evidentemente son tantas las posibilidades que podemos trabajar con estas nuevas tecnologías que pues realmente solamente necesitamos sentarnos, colocar algunas ideas. Después justamente de este foro vamos a continuar con una actividad de creación de actividades para mobile learning donde ustedes pues quien se haya inscrito podrá también ver cómo es fácil realmente concebir un aplicativo, concebir una solución a partir de esas posibilidades. Y pues bueno, promover la transformación de la educación. Esa educación que pues pide a gritos una renovación, que pide a gritos una transformación. Y pues podemos dar de alguna forma herramientas para que eso suceda pues estamos apoyando en este desarrollo. Y hablamos también de la movilidad pues como una tecnología ubico y penetrante, pues algo que ya mencionaba. Estamos conectados a redes y esos dispositivos pues que están en manos de todo el mundo, desarrollan. Entonces, ¿cómo desarrollar pues un negocio en torno a esto? ¿Sí? Y cómo pues aprovechar esa oportunidad que pues estamos vivenciando en torno a ello. Entonces, pues bueno, de pronto para algunos de ustedes ya es familiar, para los que no, ¿qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio en realidad son como los aspectos prácticos que pues llevan a una organización pues a aprovechar una oportunidad y a transformarla en una oportunidad rentable, ¿cierto? ¿Cómo yo aprovecho esa oportunidad pues de desarrollar por ejemplo contenidos, experiencias educativas y transformar en eso en un negocio? Y cómo desarrollo pues una oferta de valor para un público específico que yo quiera escoger de una forma sostenible. Entonces, pues típicamente ustedes ya deben conocer el famosísimo Canvas, ¿sí? Canvas como ese documento que nos ayuda también a visualizar esas oportunidades, ¿sí? En donde yo tengo pues algunas alianzas, ¿sí? Es muy importante también pensar que estamos inmersos en una cadena de telecomunicaciones, en donde tenemos de un lado el operador móvil, en donde tenemos el fabricante de dispositivos móviles, en donde está el desarrollador, en donde está el usuario final, en donde tenemos diversidad de problemas. Entonces, hay una posibilidad de que desarrollemos una serie de alianzas y de posibilidades de conexión con instituciones que nos van a facilitar que eso suceda. Hay actividades principales y recursos principales que pues deben ser llevados en consideración y pues claro, hay que identificar una propuesta de valor que también sea interesante. Pienso que una propuesta de valor está también en el diferencial de lo que podemos hacer con un dispositivo. No estamos hablando necesariamente de digitalizar la escuela tradicional. Será que mi oferta de valor es colocar un PowerPoint en la pantallita de un celular, en donde yo doy siguiente, siguiente, siguiente y quiz. Y ese es mi contenido educativo. Perfecto, puede de pronto funcionar, pero no hay una experiencia, no hay una cosa en el medio que me diga pues estoy desarrollando una oferta de valor en torno a eso. Será que mi oferta de valor puede ser colocar un PDF en un dispositivo móvil. Un PDF nos ayuda de pronto a digitalizar un contenido que antes era impreso, pero realmente pierde de vista todas las posibilidades de interactividad, de uso de las telas táctil y de los propios sensores que hablábamos ahora para que mi contenido sea interesante. Entonces es una posibilidad muy rica para que también pensemos en contenidos como experiencia, no apenas en contenidos planos, contenidos que realmente puedan ser inmersivos, contenidos que puedan incluso envolver dinámicas de juego. Nunca antes los juegos estuvieron tan presentes hoy en la educación. Ustedes han de pronto acompañado charlas aquí de juegos, en donde quizás han mencionado la palabra de gamificación, ¿cierto? La educación también se está gamificando, ¿cierto? Y nunca antes estamos aprendiendo de forma lúdica y de forma pues también didáctica jugando, ¿cierto? Pensamos pues evidentemente, cuáles van a ser esas relaciones pues con mi público final, porque yo tengo diversas posibilidades. Yo puedo desarrollar un negocio que va para el usuario final, ¿cierto? Puedo pensar en un negocio que va para una institución educativa, que va para un programa como Computadores para Educar, que justamente pues está ahora implementando tablets y que pues está también viendo esas posibilidades de desarrollar contenidos digitales para esas medias específicas. Cómo desarrollo también canales de distribución que me ayuden a que pues esos contenidos lleguen a donde yo quiera. Y pues bueno, cómo yo identifico a esos públicos que quiero atender. Pasando pues evidentemente por esas estructuras de costos y de lucros, ¿cierto? Entonces pues este sería como el primer paso siempre pues para trabajar en cuanto a la identificación pues de una oportunidad de negocio. Pero ¿cuál es el tamaño de negocios para educación móvil? Recientemente McKinsey y la GSMA realizaron un estudio en donde pues se prevé que Mobile Education sea un mercado de 70 billones de dólares hasta 2020. 70 billones de dólares divididos en dos partes. 32 billones de dólares se prevé que pues estén orientados exclusivamente en dispositivos específicos para educación móvil. Y cuando hablo de dispositivos móviles no hablo exclusivamente de celulares o de tablets. Hablo también de la oportunidad de desarrollar dispositivos o de conectar una serie de cosas que puedo trabajar con estos dispositivos. Imaginémonos el laboratorio de la escuela. El laboratorio, no sé, de física, de química, que típicamente era un espacio cerrado en donde íbamos, nos poníamos una batica blanca y utilizábamos equipos caros para trabajar. Imaginémonos que ahora yo puedo conectar a estos dispositivos sensores, puedo conectar actuadores y puedo hasta concebir laboratorios que suceden fuera de la sala de aula. Imagínate que yo pueda llevar mi celular y hacer una prueba de humedad de la tierra en el momento que yo quiero realizar eso y donde yo pueda incluso conectarme remotamente con un laboratorio que me permita procesar algún tipo de información. Entonces hay una oportunidad en cuanto a hardware, en cuanto a dispositivos específicos para quien de pronto es electrónico, le gusta el desarrollo, pues de 32 billones. Y pues esos están divididos principalmente en educaciones institucionales. Las instituciones educativas están adquiriendo estos dispositivos, están también pensando en incluirlos muchas veces en las matrículas. Y pues bueno, hay un mercado interesante para eso. Y de otro lado, pues en aprendices individuales. La educación también ya no sucede exclusivamente en una sala de aula. Ella también sucede en contextos informales, en contextos de trabajo, en donde pues aprendices individuales pues también comienzan a aprovechar. Pero hay una oportunidad muy grande en contenidos digitales de 38 billones de dólares que pues está básicamente de forma predominante distribuida en juegos y herramientas de simulación y en libros digitales, ¿cierto? Quizá pues la mayor parte que se prevé en torno a la oportunidad de negocio con educación móvil está en estos dos segmentos. De otro lado tenemos otros productos que son, por ejemplo, herramientas de colaboración. Nunca antes fue tan fácil y tan interesante colaborar con las redes móviles, ¿cierto? Nunca antes también fue tan importante y tan pertinente pensar en co-creación y pensar en contenidos abiertos. Típicamente las modelos editoriales tradicionales generaban un contenido lleno de propiedad intelectual y lleno de protecciones que impedían que yo pudiera hacer cualquier cosa con ese contenido. Hay un nuevo modelo también pues de contenidos que son los contenidos abiertos, que son contenidos que pueden ser reusados, contenidos que pueden ser remixados, contenidos que pueden evoluir a través del tiempo y que se tornan vivos. Y las herramientas de colaboración nos ayudan incluso a que co-creemos ese tipo de iniciativas, a que juntos podamos también, a través por ejemplo de crowdsourcing, que también es una tendencia fuerte en donde pues muchas personas podemos contribuir para el desarrollo de algún proyecto. De otro lado pues hay herramientas pues ya de LMS, que son Learning Management Systems, que son sistemas de gerenciamiento de contenidos digitales, herramientas de evaluación, de educación a distancia y de aprendizaje adaptativo. Y hay una cuestión con avaliación también muy importante y es que si de una forma tradicionalmente yo era evaluado con un quiz o era evaluado con un examen tradicional en donde pues era evaluada más mi memoria o alguna cosa similar, con este tipo de tecnologías estamos entrando en un paradigma nuevo que son nuevas formas de evaluar, nuevas formas de verificar que yo sé. Y hay elementos pues riquísimos que nos permiten hacer eso y que incluso desde los juegos las podemos inspirar, que son por ejemplo estas monedas, ¿saben? Las monedas virtuales, estos de pronto escudos que yo voy ganando por desafíos que voy cumpliendo, pueden ser incluso ideas interesantes pues para mecanismos de evaluación innovadora. Entonces hay un mercado interesante, este gráfico que tengo aquí es también la distribución de esos 70 billones pues por mercados, ¿sí? Acá pues tomamos esencialmente pues el mercado de contenidos digitales, América Latina pues está en torno de un potencial de 2 billones de dólares, junto pues con África con un billón de dólares, se espera que pues Norteamérica tenga algo en torno de 15 billones y bueno y Europa también en torno de 9 billones de dólares. Para ver por ejemplo las gráficas aquí, también pues hay segmentos específicos en los cuales se prevé que ese negocio pueda ser interesante. Pensando por ejemplo en América Latina, para el mundo pues corporativo, pues bueno, hay una oportunidad interesante pues de 47% pues de esa participación de 2 billones de dólares. Hay una oportunidad grandísima pues también con aprendizaje secundario para que desarrollemos contenidos para ellos y de otro lado pues este aprendizaje vocacional, que es aprendizaje un poco más pues de trabajo, en donde yo voy a identificar pues mis aptitudes, mis habilidades y bueno, preprimaria y primaria, ¿cierto? Entonces pues bueno, ahí eso es un poco para mostrarles el segmento, ¿sí? Entonces pues bueno, ¿cuáles son esas nuevas oportunidades para esos emprendedores disruptivos? Y coloco aquí esta palabra disruptivo que pues me parece muy bonita además de todo, porque es esa oportunidad para que nosotros como emprendedores también promovamos la transformación de la educación, ¿verdad? Entonces pues sin duda la transición a mobile se considera pues una estrategia que tiene el potencial de generar transformación, el potencial de ser una estrategia disruptiva. Los costos de contenido digital pues están bajando, ¿cierto? Por lo que hablábamos ahora, estamos hablando de un mercado que pues un poco más de más, es un mercado masivo y en ese sentido pues los costos disminuyen. Hablamos que también que los costos de tecnología muchas veces pueden ser asumidos por las propias instituciones educativas, ya hay experiencias en donde se están dando un dispositivo por cada persona dentro de la escuela y eso es una oportunidad muy interesante. Contenidos freemium, contenidos que por ejemplo se dividen entre contenidos gratuitos hasta un punto y otros contenidos especializados que son premium. A ese modelo se le llama contenidos freemium, ¿sí? Ustedes que pues ya descargan aplicaciones y pues están también usando ese tipo de mercados, ven ese tipo de modelo cada vez más presente y pues bueno, puede ser atallente también para editoriales. Tenemos también pues una demanda grande en plataformas integradas, plataformas que nos permitan, como comentaba ahora, crear contenidos digitales que le faciliten a la escuela hacer esa producción. No necesariamente la escuela va a comenzar a comprar todo el contenido listo. La escuela con las posibilidades creativas y con las posibilidades incluso de llevar a los profesores la posibilidad de crear contenidos digitales, se están transformando en autoras, ¿cierto? Todo el mundo se está transformando en autor, los usuarios finales se están transformando en autores. Y en ese sentido pues hay una oportunidad riquísima para que desarrollemos plataformas que lleven esa posibilidad de creación para cualquier persona. Tenemos también pues bueno, nuevos contenidos específicos para dispositivos móviles. Como mencionaba, hay que tener muy presente esa experiencia, esas posibilidades, ese contexto en el cual ese dispositivo móvil está inserido y desarrollar contenidos específicamente para mobile. No es apenas migrar un contenido que antes estaba, no sé, en algún otro formato de e-learning e intentar que ese contenido quepa en un dispositivo móvil. La experiencia es diferente, el tipo de posibilidades que yo tengo es diferente, el tiempo de exposición que yo tengo en estos dispositivos es diferente. Entonces hay que pensar contenidos a la medida de las posibilidades que tenemos con ellos. Y claro, la posibilidad de desenvolver contenidos menos como productos y más como servicios. Contenidos como servicio y contenidos como experiencia, que pues es algo que hemos reforzado bastante ahora. De otro lado, pues bueno, es muy importante desarrollar alianzas, ¿cierto? Mencionábamos que pues educación móvil hace parte de una cadena de telecomunicaciones, hace parte también pues de una serie de actores de la cadena que están ahí participando. Entonces pues es muy importante pensar en iniciativas que puedan integrar toda esa cadena. Tener incluso una visión multidisciplinaria a la hora de desarrollar un proyecto. No podemos solamente colocar pedagogos para pensar proyectos de tecnologías móviles, ni colocar solamente ingenieros para pensar en esos proyectos. Tenemos que integrar diversas personas que vayan desde la tecnología, que vayan desde los negocios, que vayan desde la educación, desde el diseño, desde la experiencia. Para que todos esos elementos juntos, pues nos puedan desarrollar iniciativas transformadoras, ¿verdad? Evidentemente pues ese desafío de innovar puede ser también distribuido en toda esa cadena productiva y en ese sentido pues abaratar los costos de pues implementar una iniciativa educativa, ¿verdad? usar todo el poder de las redes de telecomunicaciones. Tenemos unas posibilidades grandísimas de trabajar con estas redes, incluso pues por ejemplo de hacer gerenciamiento de dispositivos de forma remota, hacer por ejemplo hosting de aplicaciones que una operadora móvil también me puede ayudar a desarrollar. Entonces usar el poder de esas redes de telecomunicaciones que nos pueden ayudar. Y otro lado, algo que pues me gusta mucho y que pues con el cual comencé esta charla, es la posibilidad de explorar modelos de negocio social. De un lado pues podemos tener una iniciativa sin fines lucrativos y de otro lado una iniciativa pues 100% lucrativa y 100% privada. Hay algo en el medio que está surgiendo y que está tomando una fuerza muy importante que se llama negocio social. Entonces es la posibilidad de hacer dinero y de generar transformación. Finalmente pues quiero mostrar para ustedes un resumen de cuáles pues serían como, ese es el espectro de modelos de negocio que pues se vislumbra, eso es parte del trabajo que pues la GSMA se encuentra desarrollando. Y quiero contarles para ustedes un poquito de qué se trata. De un lado pues hay negocios que pues típicamente nosotros conocemos como B2B, ¿cierto? negocios para negocios, en donde pues típicamente se ofertan capacidades de la red, ¿cierto? Ofertas de voz y de datos y pues como mencionaba ahora de gerenciamiento de dispositivos, de hosting, de acceso a conectividad, pues para todo tipo de clientes. Son negocios que pues básicamente dan esa posibilidad de conectividad para negocios. Las operadoras móviles en este lado pues actúan más como proveedores y habilitadores de nuevos negocios, ¿cierto? Ellos básicamente te dan el acceso a la red, te dan el acceso a las posibilidades y tú desarrollas pues productos y servicios en torno a eso. Pero aquí por ejemplo el operador no cumple un papel muy activo en este proceso. Hay otro tipo de negocios que se llaman los negocios pues de B2C, de negocios para usuario final, ¿cierto? En ese producto pues hay oportunidad claro pues de que por ejemplo desarrollemos productos que puedan ser consumidos por pedacitos o productos que puedan ser adquiridos por partes, ¿sí? De otro lado pues claro, contenidos que puedan ser de pronto de corta duración o que me permitan generar una autoevaluación. Es una oportunidad interesante pues para desarrollar contenidos para usuarios finales. En ese sentido los operadores móviles pues también se motivan por atender esos nichos específicos. Porque yo puedo desarrollar contenidos de pronto para agricultores, contenidos para médicos, contenidos para toda la base de la pirámide. Todos estos contenidos son nichos y las operadoras pueden interesarse también pues por esos nichos específicos. Pero hay algo nuevo y pues un nuevo tipo también de modelo de negocio que se están haciendo, que es algo que se llama los negocios B2B2X. ¿Y qué es esa X? Esa X puede ser gobierno, esa X puede ser un usuario final, esa X puede ser un negocio como tal. Y esa conexión pues de toda esa cadena pues básicamente refleja la necesidad de hacer negocios que vayan de punta a punta, ¿cierto? Entonces en este segmento pues es una oferta que por ejemplo nos permite ofrecer posibilidades de consultoría. Las escuelas no necesariamente están pues muy, digamos, enteradas de cómo usar estos dispositivos móviles para educar y hay una oportunidad grandísima pues para que también las orientemos y para que desarrollemos oportunidades e ideas en torno a los contextos específicos que están. Oportunidades para desarrollar contenidos, para realizar formación de profesores. Hay una oportunidad grandísima en términos de formación y es que los profesores precisan renovarse muy rápidamente, ¿cierto? Y comenzar a apropiar todas estas nuevas posibilidades. Entonces pues hay una necesidad grandísima de realizar formación y realizar formación permanente pues para educadores y pues claro también hasta pasar por gerenciamiento de proyectos. En ese sentido el operador actúa un poco más como un aliado en este proceso, ¿sí? La operadora móvil pues extiende su papel, extiende pues, se extiende la cadena de valor y pues bueno aprovecha las posibilidades que una operadora ya tiene como posibilidad de llegar a muchos usuarios, de integrar el conocimiento tecnológico que la operadora también tiene e incluso la estabilidad financiera que ella también le puede ofrecer a un proyecto para desarrollarlo, ¿verdad? Finalmente quiero mostrarles pues una iniciativa nuestra que pues estamos trabajando pues ya hace algún tiempo. Ella se llama MEL, Mobile Education Lab y pues ella funciona básicamente en tres elementos. De un lado tenemos un elemento que llamamos de descubra o ese elemento de descubra pues está orientado a también promover las buenas prácticas, a promover los buenos usos de las tecnologías móviles en la educación. Está orientado pues a desarrollar formación de educadores y a desarrollar también capacidades para creadores de contenidos digitales. En descubra estamos trabajando con datos abiertos también. Hay una iniciativa muy fuerte que también en Colombia se está desarrollando que pues son estos datos abiertos, esas informaciones que tenemos que hacer y que como emprendedor pues puede utilizar para desarrollar soluciones. Entonces estamos trabajando pues de ese segmento en descubra. Tenemos otro que pues se llama Experimente que está más orientado a proveer contenidos digitales y a promover experiencias de aprendizaje. Experiencias de aprendizaje significativas y en ese sentido pues estamos centrados en contenido como experiencia pero también queremos ofrecer contenidos abiertos, contenidos que todo mundo pueda usar, que todo mundo pueda transformar. Y finalmente tenemos un eje que pues lo llamamos Invent, que es un entorno de creación de contenidos digitales. Básicamente es un laboratorio en donde también pues estamos llamando a desarrolladores como ustedes que tengan ideas, que tengan productos, que también faciliten la creación de contenidos digitales para que pues también las integremos. Invent es como una cajita de herramientas en donde tenemos diversidad de plataformas, algunas nuestras, algunas open source, algunas de aliados que pues también llamamos en este proceso y que pues básicamente nos está permitiendo generar iniciativas de innovación abierta. Porque cuando yo tengo herramientas para crear, tengo la posibilidad también de conectar personas con herramientas y crear soluciones. Entonces pues queremos justamente con Mel crear un entorno de creación. Hay un elemento pues que está permeando toda la Mel y es una moneda que pues creamos para ello. Se llama la moneda de Mel, sí, es una moneda creativa. Esto hace parte de un proyecto pues más grande que estamos trabajando con la Universidad de San Pablo. Es algo que se llama el FMI. Pero no el FMI que pues ustedes conocen tradicionalmente, sí. Este FMI se llama el fondo, el fondo de monedas imaginarias, sí. ¿Y qué son estas monedas imaginarias? Es la posibilidad de que creemos recompensas y mecanismos para valorar lo intangible. Cuando trabajamos con educación, trabajamos con elementos que son intangibles. Cuando trabajamos con conocimiento, cuando trabajamos con talento, cuando trabajamos con alegría, trabajamos con elementos que son difíciles de medir o que son difíciles de medir por los mecanismos tradicionales financieros. Entonces pues estamos trabajando en un modelo pues de economía creativa y de inteligencia colectiva que pues también nos permita trabajar sobre esa misma moneda. Estamos pues ya haciendo alianzas para que personas que crean contenidos dentro de email tengan beneficios porque acumulan monedas y esas monedas pueden ser trocadas después por minutos a celular, por un celular más nuevo, por una entrada a cinema, por un descuento a un libro. Y pues básicamente estamos también haciendo un llamado pues para que la industria que quiera pues integrarse y aceptar moneda creativa en torno a todo este proceso pues también lo haga. Entonces eso para contarles un poquito, pueden inscribirse gratuitamente en nuestra comunidad. se llama comel.io comel.io como de comunidad mobileeducationlab.io Bueno, finalmente pues algunas conclusiones y recomendaciones. Las alianzas son muy importantes, ¿cierto? Solos no vamos necesariamente a conseguir un proyecto que se escale, un proyecto que no acabe necesariamente en un piloto. Queremos que los pilotos se multipliquen y que los proyectos realmente consigan una escala. Entonces para eso las alianzas son muy, muy importantes. Aproximaciones de negocio como las que presenté para ustedes. Especialmente pues vale la pena pensar esta última de negocios para negocios, para pues cualquier tipo de entidad que pues básicamente consigue integrar toda esa cadena. La mobile education puede acelerar la transformación de la educación y crear nuevas oportunidades para emprendedores disruptivos, ¿cierto? Podemos integrar pues todos esos proyectos en la cadena productiva como mencionaba, ¿sí? Y pues promover un diálogo abierto sobre educación móvil. Yo pienso que educación es algo que no necesariamente se da en la escuela, es algo que llevamos para la vida entera, ¿cierto? Entonces pues en la medida que consigamos pues mantener un diálogo abierto, aprovechar también este trabajo pues tan rico que UNESCO está realizando en políticas públicas es esencial. Porque necesitamos crear un ecosistema, necesitamos pues promover que existan todos esos elementos para que este negocio y para que esas oportunidades crezcan y para que evidentemente la tecnología se pueda transformar en una aliada de la educación y generar transformación. Entonces pues bueno, estas son mis posibilidades. Aquí pues de pronto coloco mi Twitter para que pues me quiera contactar o tenga algunas ideas, ¿cierto? Y bueno, damos paso ahora pues a nuestro debate con algunas preguntas que ustedes también tengan pues para aprofundarnos al respecto. Muchas gracias. Martín, muchísimas gracias. Y a Francés, muchas gracias. Queda uno muy contento porque se da cuenta que el tema de educación y TIC no es solamente un discurso de gobierno, sino que uno empieza a darse cuenta que la necesidad existe y la necesidad, ¿quién la resaltó de una forma muy clara? Francés, precisamente. ¿Qué nos dice? Ya lo ha venido comentando la UNESCO en muchísimos documentos, para que los países salgan de pobres y tengan desarrollo, hay que invertir en la educación. Pero ya la UNESCO reconoce que las TIC generan una motivación, porque hay muchos países que si bien tienen masificación de escuelas, pues los niños no se ven atraídos por ir a la escuela. Y si van a la escuela, no tienen la motivación de permanecer en ella. Entonces, ¿qué nos está comentando? La necesidad existe. Y por otro lado, ¿qué nos está diciendo Martín? Si hay una necesidad, hay un modelo de negocio que tenemos que aprovechar. Él está hablando de su experiencia también muy personal, que le ha generado unos réditos importantes. Pero él toma en cuenta un estudio muy importante de McKinsey, en el que se habla de 70 billones de dólares disponibles para el desarrollo de estas tecnologías y de estos aplicativos y de contenidos. Cuando él nos dice que de estos 70 billones de dólares, que para nosotros son, ahí sí, billones de pesos, estamos hablando alrededor de 35 billones de pesos. ¿Qué nos está diciendo él? Que más del 50% son dedicados exclusivamente a las aplicaciones y a los contenidos. Esto me sorprende muchísimo y le agradezco a Martín que lo traiga a colación, porque resulta que uno siempre tiene la tendencia a pensar que en estas nuevas tecnologías los desarrollos o el potencial de negocio está en el hardware, en el terminal. Y resulta que él nos cambia la idea completamente y nos dice, no, muy por el contrario, el desarrollo está en la aplicación, en el contenido. Porque cada vez la masificación de estas tecnologías es muchísimo más grande y casi todos, y sobre todo los colombianos, tenemos acceso a estos teléfonos. Ahora el reto es saber cómo hacer un negocio a través de estas tecnologías. Entonces yo quiero empezar a resaltar, si me permiten, elementos fundamentales de la exposición que hacen Francés y que hacen Martín. El otro tema muy importante es que ellos hablan, y lo mencionan en varias oportunidades francés, y lo mostró en el video muy interesante, por cierto, de la necesidad de aumentar nuestros desempeños en las pruebas Teams y en las pruebas PISA. Estas son unas pruebas internacionales que miden la capacidad de los niños, de los jóvenes en cuanto al conocimiento que adquieren en sus sedes educativas. Yo les tengo un dato supremamente triste. Colombia es de los países que tiene menor desempeño en las pruebas PISA en el mundo. Ocupamos los más bajos niveles, tanto en matemáticas como en ciencias y en lenguaje. ¿Qué significa esto? Y hay muchos autores internacionalmente conocidos que hablan que un país que tiene un desarrollo bajo en el conocimiento de ciencias y de matemáticas, son países que tienden a no tener un desarrollo oportuno de oportunidades y, por supuesto, de equidad. Ustedes lo ven, los países industrializados, los países desarrollados, son países que les va muy bien en estas pruebas. ¿Qué nos está diciendo francés? Tenemos que seguir invirtiendo en la educación, pero de manera inteligente. Y por otro lado, Martín nos resalta, mire, aquí hay una oportunidad de negocio, no se la pierdan. Estamos comentando más temprano con ellos dos que son expertos en estos temas. que muchas veces uno cree, uno considera que el killer application es una plataforma similar a Facebook, similar a Twitter o similar a muchas de las que ustedes conocen. Pues resulta que Martín nos está trayendo una propuesta que me parece, y sí, como tú dices, disruptiva. A lo disruptiva y bastante atrevida y buena para todos, y les pido que por favor la acepten, y es mirar el tema de la educación como un negocio que tiene futuro. Todos necesitamos educarnos. Miren una paradoja que él comenta, cuando uno tiene el computador, el dispositivo móvil sobre todo, a su disposición, en cualquier momento y en cualquier lugar, esto se está pagando solo. El mundo empieza a ser un gran salón, no de clases, sino de aprendizaje. En ese orden de ideas, aceptemos la invitación que nos... Aceptemos esa invitación de explorar esas aplicaciones y contenidos que podemos tener... Un reto que estamos teniendo precisamente de computadores para educar es que tenemos el desarrollo de las tablets, pero no encontramos las aplicaciones adecuadas. Oye, Nicolás, ven, miras qué pasa ahí. ¿Qué pasa ahí? 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 Lo estamos viviendo en carne propia en el programa. Nosotros queremos empezar con pilotos de tablets. ¿Y con qué nos hemos encontrado? No hay aplicaciones educativas dirigidas hacia las áreas básicas. Me explico. Hacia las matemáticas, hacia las ciencias, hacia el lenguaje. Entonces, muchas veces nos toca copiar modelos o aplicaciones, por ejemplo, de España, de otros países, que no se acomodan muchas veces a nuestra idiosincrasia y a lo que nosotros trabajamos en las zonas rurales más apartadas del mundo, del país sobre todo. Así es que la invitación es que tomen estas experiencias, estas invitaciones que nos hacen Francés y Martín para que exploremos esos modelos de negocio que seguramente son modelos que ustedes tienen a su disposición y lo único que estamos necesitando es creatividad. Así es que con esto quiero hacer como una gran conclusión. No sé si queda algún tema pendiente de lo que ustedes dicen. Y paso rápidamente a que hagamos cinco preguntas de parte de ustedes para que tanto Francés como Martín las puedan responder. ¿Por qué no usted? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel. Yo vengo desde Medellín representando a Bellas Artes, una universidad. Hay dos cosas. Uno con respecto a Martín. Nosotros en una universidad donde fui docente, implementamos toda una estrategia desde el departamento de utilización de Twitter y Facebook, generación de contenidos, foros, tareas, que montaran videos, actividades en tiempo real y la rectoría nos las tumbó. Cerrándonos en la universidad, Facebook y Twitter. Eso es un tema que acá todavía hay cierta resistencia. Porque como lo dicen, lo ven como un tema de entretenimiento y no un tema de educación. Eso como retrospectiva. Eso fue hace año y medio en esa universidad donde trabajaba. ¿Por qué estoy yo acá y no un docente, un investigador, un jefe de programa? Porque lo estamos haciendo como estrategia de universidad. Y es vincular todo este tema, generación de contenidos, creación de aplicaciones. O la pregunta va a Francés. Y es, nosotros subsidiamos el 50% de las matrículas a estudiantes de estrato 1 al 3, con recursos propios de nuestra corporación. ¿Cómo puede uno vincularse a la UNESCO y a ustedes y a otros programas del ministerio para buscar esa financiación y hacer que esto sea más masificado? Hoy tenemos mil estudiantes, pero queremos crear más programas precisamente con esta orientación y ver cómo nos podemos involucrar o qué proyectos hay que presentar o cómo se debe hacer. Gracias. Bueno, de pronto, no sé si ustedes ya oyeron hablar también de Apps.com. Apps.com es una iniciativa del Ministerio TIC, que también está promoviendo el desarrollo de contenidos digitales. Es una oportunidad también para que ustedes exploren. Hay posibilidad de que desde la idea ustedes sean apoyados a desde un producto que ustedes ya tengan o de pronto ya desde una empresa un poco más consolidada. Hay evidentemente acceso a fondos de financiamiento, a fondos de inversión. Y pues bueno, yo creo que nunca han existido también tantas posibilidades de integrarnos con inversión y para emprender en torno a ello. Entonces, pues recomiendo que exploren.apps.com como una estrategia para materializar esas ideas. Bien, si entendí bien, usted pedía cuál puede ser el apoyo que UNESCO puede dar, ¿verdad? Bien, nosotros no somos una agencia de financiación a diferencia de otras del sistema de Naciones Unidas, pero nosotros podemos ayudar a encontrar, a movilizar los recursos necesarios, sobre todo en aquellas... Ahora sí, ahora sí. No, no, está bien. Yo decía... ¿Me oye? Sí. Decía que UNESCO no es una agencia de financiación, pero sin embargo nosotros podemos comprometernos a movilizar recursos a través de terceros para conseguir dar ayudas a estudiantes que salen de situación de necesidad y que sin embargo tienen talento. Nosotros no tenemos el dinero, pero podemos ayudar a movilizar esos recursos. Sigue tú. Tenemos espacio para tres más, ustedes tres. Gracias. Me da pena que un chico, pero habla muy duro, muy duro. Buenas tardes. Mi nombre es Paula Costa. Nosotros tenemos una empresa que enseña a los docentes, por decir algo, a dictar clase, ¿verdad? Les estamos enseñando una metodología y los estamos tratando de subir a una plataforma web. Pero queremos romper y tratar de abrirlo al mercado mundial. O sea, esa misma secuencia didáctica la podemos utilizar en Brasil, en Argentina, no hay ningún problema. Pero qué metodología puede utilizar, porque estas son competencias socio-yoico-asociativas, ¿verdad? O sea, no es enseñarle a sumar, sino le estoy enseñando unas habilidades sociales al docente para poder transmitir la clase. Entonces, no sé en qué nivel de desarrollo están las aplicaciones para desarrollar enseñanzas, que no sean la suma, ¿verdad? No sea que descargue un PowerPoint y entiendo una fórmula, sino sean experiencias más personales que no necesariamente… Que se aprenden en una capacitación, pero que en la plataforma web es muy difícil llegar a transmitirlas. Bueno, sobre el tema de creación de aplicaciones, de pronto si te entendí bien, no te escuché todo. Pero hay dos caminos, ¿cierto? Tenemos de un lado la posibilidad de comenzar el desarrollo de una aplicación completamente desde cero, ¿cierto? En donde, pues bueno, yo ya tengo que tener un desarrollador, tengo que hacer todo el diseño y pasar por todo el proceso riguroso de creación de una aplicación. De otro lado, hay un camino de usar tecnologías que ya te permiten generar contenidos y que te permiten generar aplicaciones sin tener que pasar por todo el proceso de desarrollo. Entonces, de pronto, pues recomiendo que miren plataformas con abordaje de desarrollo para usuarios finales. Hay una diversidad de algunas de ellas, de hecho, pues voy a tuitar así que ahora pues tenga la posibilidad algunas de ellas, pues para que ustedes también las acompañen. Entonces, digamos que pues son dos posibilidades. Si tu aplicativo ya se puede desarrollar con plataformas que ya están existentes y que te permiten crear, pues no tienes que inventar el huevo dos veces, ¿cierto? De otro lado, pues está la posibilidad también de explorar tecnologías para creación de esos aplicativos. Y les recomiendo mucho explorar HTML5 como una plataforma pues para desarrollar sus aplicaciones. HTML5 pues es un lenguaje que de pronto va un poco más allá de apenas pensar en el sistema operativo, ¿sí? Y que me permite que dispositivos de diversos sistemas operativos tengan los medios digitales y a través pues de los navegadores. HTML5 nos permite inclusive desarrollar aplicaciones que no precisan de conexión a internet. Que son aplicaciones offline. Y bueno, pues de otro lado también te recomendaría de nuevo apps.co también tiene un proceso de mentoría. De mentoría que pues también te ayuda a concebir tu idea. Hay otras iniciativas también aquí en Colombia como los Tecnoparques justamente. En donde tú también puedes llevar tu idea y esas ideas pues son asesoradas por especialistas pues que te ayudan a transformar esa idea en un producto concreto, ¿cierto? Entonces no sé si respondí completamente a tu pregunta. De pronto pues ahora también me… ¿vale? ¿Aló? ¿Me escuchan? Mi nombre es Xiomara Medina. No sé si me escuchan bien. Yo no me escucho nada. Nosotros trabajamos con varias universidades en especial con una desarrollando programas por completo virtuales. Y hemos tenido algunas dificultades como son que para una acreditación de calidad, para que el ministerio lo valga como un programa, pues hay que tener ciertas condiciones de accesibilidad. Ahí me preocupa un poco si sería posible la creación de un programa netamente mobile o si la parte de celular siempre va a ser un acompañamiento al e-learning. No sé cómo ven esas dos partes. Bueno, de pronto hay una cosa ahí interesantísima. Y hay un concepto que también vale la pena que ustedes exploren y hay unos foros aquí en Colombia 3.0 que hablan de eso, que se llaman desarrollos transmedia. Transmedia. No vamos a esperar que todo sea resuelto con un dispositivo móvil o con un celular o con una tableta. Tenemos hoy diversidad de medias y diversidad de posibilidades para pensar contenidos que puedan transitar entre todas esas medias. Yo puedo pensar perfectamente una experiencia que comienza en el papel, perfectamente puede después transitar para web, podría de ahí, no sé, emigrar para un audiovisual y pues finalizar en todo ese proceso con interacciones que hago con dispositivos móviles. Entonces, no necesariamente pensaríamos que 100% una iniciativa mobile solucione todo. Tenemos hoy medias, tenemos hoy posibilidades y exploren transmedia como una estrategia para crear narrativas que transiten entre diferentes medias y que aprovechen los potenciales y los beneficios que cada media me da. ¿Cierto? El lenguaje audiovisual pues tiene un poder también muy fuerte de trabajo. Y para muchas otras experiencias, el papel aún pues como portable, con su olor y como con todas las posibilidades que él también tiene, pues también nos puede ayudar. ¿Cierto? Existen posibilidades incluso de utilizar realidad aumentada para que una experiencia que comience en el papel tome vida a partir de la realidad aumentada. ¿Sí? En donde por ejemplo un video o alguna animación o algún objeto 3D pues surja del papel de repente con el apoyo de dispositivos móviles en donde yo estoy conectando realmente dos medias. Entonces pues sí, realmente no pensar exclusivamente en el mobile ni pensar que mobile pues te va a solucionar todo. Hay posibilidades muy ricas de trabajar con el mobile, mensajería de texto, hay otra tecnología que se llama USSD. De pronto pues a veces ustedes marcan asterisco, tres numeritos y un numeral y les sale una pantallita para recargar el celular que los va llevando por algún menú, ¿cierto? Esa tecnología también puede ser explorada comercialmente para otro tipo de usos y está presente en 100% de los dispositivos móviles. Entonces pues realmente usemos ese potencial que nos da, usemos los dispositivos móviles para lo que ellos son mejores y complementémoslo con otro tipo de medias que también nos pueden generar otro tipo de experiencias. Esto que voy a decir ahora no lo dice UNESCO, lo digo yo, pero la experiencia más divertida que conozco de Transmedia es Harry Potter, el libro de los hechizos. Lo han visto, es un libro que se lee juntamente con una Playstation de manera que con un mando se van resiguiendo las páginas y en determinados momentos de las páginas los personajes cobren vida en la televisión a través de unas simulaciones que llegan por la Playstation. Es realmente formidable y con unas gafas de 3D, yo querría tener 8 o 10 años porque ahora queda muy mal que yo lo explique, pero es divertidísimo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Oscar Sánchez, muchas gracias pues por darme la oportunidad de participar. Bueno, mi pregunta es la siguiente, yo soy desarrollador pero dedicado pues como a la educación y hemos encontrado en unas propuestas en la universidad que existen digamos unas limitaciones más allá de lo tecnológico y de la creación de contenidos y es desde el punto de vista pedagógico y didáctico del asunto. Digamos que las tecnologías permiten otro tipo de experiencias y las TIC en la educación digamos que ya han sido validadas como una mediación pertinente, pero desde el punto de vista de quien materializa los usos digamos en el caso de los docentes de escuela, de los docentes que están en el día a día con sus estudiantes, existen otro tipo de brechas que van más allá de la conectividad y de los dispositivos, unas brechas mucho más digamos sociales, afectivas desde el punto de vista cognitivo, que no encuentran digamos la utilidad para enseñar su curso de ciencia básica como hablaba pues la doctora allí y no encuentran digamos cómo puede materializar eso realmente o digamos las experiencias que han tenido con la mediación no han sido las mejores. Entonces la pregunta va en el sentido de que cómo la UNESCO aborda ese tipo de brechas, no desde el punto de vista de las bondades tecnológicas ni los dispositivos, sino desde el punto de vista social, de la acción del maestro en su día a día. Muy brevemente, la UNESCO dispone de un marco de competencias para el docente del siglo XXI, en el cual establece lo que a juicio de la UNESCO debería ser capaz de hacer un docente hoy en día. En ese contexto de lo que debería ser capaz de hacer se incluyen algunas de esas competencias que usted ha mencionado, porque creemos verdaderamente que el docente del siglo XXI no solo tiene que saber utilizar un ordenador, ni siquiera tiene que bastar con que sepa utilizar algunas aplicaciones que le ahorran tiempo o le hacen ser más productivo. Un profesional docente del siglo XXI tiene que ser capaz de transformar la enseñanza, y eso es quizá lo más difícil, pero ahí estamos. Es decir, para que el... Para que el... ¿Ahora sí? Usted no se puede imaginar el enorme esfuerzo que un docente tradicional tiene que hacer para llegar a ver esas oportunidades, porque su agenda cotidiana está marcada por el dictado del currículo. Una vez, hace cinco años más o menos, hice una investigación sobre las tecnologías más utilizadas por los docentes en España. ¿Sabe cuál es la tecnología más utilizada por el docente español? La fotocopiadora. La fotocopiadora. Pero eso, ni está bien ni está mal, es decir, es la solución tecnológica que responde mejor, que le hace más eficiente de acuerdo a las demandas del entorno. Entonces, vamos a darle un poco más, vamos a dejarle ver qué es lo que podría llegar a hacer, y vamos a arrastrarle dándole incentivos. Eso, darle los incentivos, no les corresponde a ustedes, les corresponde al gobierno, ¿verdad? Pero ustedes lo que tienen que hacer es crear productos que atraigan al docente, que le demuestren que puede hacer más con el mismo esfuerzo. Ese es el reto. Oscar, nosotros hemos identificado esa misma problemática, porque como nosotros buscamos cerrar brechas, sabemos que al profesor de informática no tenemos nada que enseñarle. Al revés, el profe de informática es el que nos enseña a nosotros. Nosotros, ¿qué queremos? Generar calidad en la educación, y la calidad en la educación la generas con el profesor de sociales, el de matemáticas, que motivan a los niños para que quieran ir a clases. Entonces, nosotros a través de las competencias siglo XXI que dicta la UNESCO, hicimos unas competencias, digamos que reformulamos o fortalecimos un poco lo que son las competencias básicas en TIC para los profes. Nosotros partimos de un concepto muy básico, Oscar, y es que primero que todo el profe es ser humano, el profe es parte de una comunidad, y si tú al profe le cuentas, ay, súbele un poquitico, señor, ¿le puedes subir un poquitico? Gracias. Si tú al profe lo incentivas y le dices, si tú llegas donde el profe le dices, profe, esta máquina le va a poner a usted más tareas, el profe inmediatamente te la va a rechazar, le puedes llevar lo que quieras, pero si tú al profe le dices, profe, esta máquina, este aparato, este software, este contenido, va a hacer que usted tenga más tiempo con su familia, que en vez de usted gastarse tres horas pintando la célula en recreo, para que llegue un niño y se lo borre en media hora, usted esas tres horas de recreo la puede aprovechar para hacer otra cantidad de cosas, usted como persona, como profesor, empieza a interesarse y a motivarse con el uso de las TIC. Entonces, fíjate que para nosotros eso ha sido fundamental, identificar al profe desde la parte actitudinal como persona. Entonces, para nosotros ya migró hace mucho rato la discusión de que el profe empiece a chatear, de que el profe sepa usar el computador como una máquina de escribir costosa, una calculadora costosa. Eso no lo puede fomentar el gobierno. ¿Qué estamos haciendo? Que la tecnología sea una herramienta que se inmiscuya en toda la práctica pedagógica del profe y él se ve incentivado. Mira, nos pasó hace poco y, perdón, rápidamente les cuento. Tenemos una experiencia en computadores para educar de los profes Yayu. Es el profe, ya yo me pensiono, ya yo estoy muy viejo, ya yo no aprendo. Es el profe que dice, yo no quiero las tecnologías. Y una vez nos llegó una profe y nos dijo, yo tengo aquí un certificado médico que dice que si yo me acerco a la... Aló, que si me acerco a la pantalla del computador me enfermo. Dijimos, ah, bueno, profe, si usted no quiere tomar las clases, pues no las tome. Pero los otros profesores, sobre todo de matemáticas, empezaron a tomar las clases de matemáticas. Y este profe, esta profe se empezó a dar cuenta que a las clases de matemáticas de sus compañeros los niños sí iban. Pero a las clases sociales de ella nadie iba. Entonces se preguntó, ¿qué pasa? Pues la diferencia es muy sencilla. Los otros... Ella no tenía tics, entonces fíjate... Las tics no se están jugando una bala pasada. ¿Me oyen? ¿Sí? Sí, solo un comentario. Miren, esta situación que estamos teniendo con el micro es la que durante años... ...experimentan muchos docentes. Y eso es lo peor que ustedes les pueden hacer. Darles un producto que funcione... Hola, 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 hola. Se corta. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Casas, vengo de Ibagué. Trabajo en la Universidad de Ibagué. Es una universidad privada de la ciudad de Ibagué. Y quiero hacer una pequeña reflexión antes de hacer la pregunta. Lo importante para las personas que están desarrollando... Y como lo decía... ...y cómo se está desarrollando... ...y cómo se está desarrollando... ...munu haya desarrollando la misma 하� femmes... Gracias. Dos. Gracias. Bien. Ok. Como bien sabemos nosotros, UNESCO establece unas competencias básicas en TIC y lo importante es primero alfabetizar a los docentes para que ellos desarrollen estas competencias y realmente podamos llegar a lo que tenga que ver con el mobile learning. Creo que dentro de esto, y es importante, decía que los desarrolladores también es importante que se unan con un grupo interdisciplinario para que puedan crear contenido que realmente sea de buena calidad y no generar y seguir generando infoxicación, que es lo que encontramos dentro de la web. ¿Listo? Mi pregunta va un poco para cualquiera de ustedes, es cómo poder también evaluar a la hora de estar en este mobile learning de que realmente dentro de pedagogías activas, metodologías activas, esta persona que está allí al otro lado del móvil haya aprendido, haya adquirido esa competencia según ese objetivo y actividad planteadas dentro de mi contenido. No sé si entendí muy bien la pregunta, creo que tiene que ver con cómo evaluamos esas competencias. Con los docentes todavía no se ha hecho. Lo que se hace a los docentes generalmente en los países que yo conozco son investigaciones declarativas, es decir, se les pregunta, ¿usted puede hacer esto? Y se confía que lo que dicen es la verdad. En una investigación que vi en la Unión Europea, preguntaron al mismo tiempo a docentes y alumnos cómo se utilizaba la tecnología y durante cuánto tiempo en el aula. Y las respuestas de los docentes y las de los alumnos no tenían nada que ver. Es decir, el docente respondía a lo que el encuestador preguntaba. En cambio, en el caso de los alumnos, estamos viendo ya mecanismos de evaluación directa de las competencias digitales. Por ejemplo, en Chile, donde tienen un mecanismo de evaluación de las competencias académicas, que se llama SIMCE, Ciencias, Matemáticas, etc., en el año 2011 realizaron por primera vez la evaluación de las competencias digitales de los alumnos y para hacerlo crearon un entorno digital que simulaba el trabajo cooperativo. De manera que el alumno debía desarrollar una serie de actividades que eran las que el sistema evaluaba siguiendo perfectamente el registro de lo que él hacía. Esto mismo se está realizando también en otros muchos países y es quizá la vía del futuro. Pero en el ámbito estricto de la evaluación de las competencias docentes todavía no estamos muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque en los países donde se está evaluando a los docentes, por ejemplo, en Estados Unidos, las huelgas de los docentes son continuas. Son continuas. Es decir, a nadie le gusta que le evalúen lo que hacen y sobre todo a nadie le gusta que se mida lo que uno es capaz de hacer en relación a las competencias de otro. Porque lo que se hace es decir sus alumnos no están aprendiendo por lo tanto es su culpa por lo tanto le voy a recortar el salario cuando en realidad todos sabemos que uno aprende matemáticas no solo porque ha ido unas determinadas horas de clase con un determinado profesor sino que antes de eso estuvo con otro profesor antes con otro y hubo otro que quizá le inoculó la pasión por aprender matemáticas y otro que quizá le inoculó el virus del odio a las matemáticas. Entonces, ¿por qué tenemos que culpar al último? Entonces, es un tema muy difícil y seguro que va a dar que hablar en el futuro. Para finalizar, yo te quería comentar un tema y es que en computadores para educar la estrategia que estamos implementando de formación sí nos lleva a la evaluación pero más que a la evaluación del maestro a la evaluación del niño. Porque tú a qué quieres, ¿por qué llegas con el profe? Llegas donde el profe para que él masifique y sea ese motor y ese dinamizador del proceso de cambio. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo en la estrategia de este año es evaluar un poco a los niños cómo los estamos encontrando y a la vuelta después de 150 horas de formación que empezamos, como tú dices, con la alfabetización digital que recomienda precisamente la UNESCO, pasamos a un estadio de diplomado en TIC y después miramos los niños si esa información que el profesor está dándole a los niños, si ese compartir de conocimiento se está dando y si está teniendo algún tipo de impacto. Nosotros vamos a socializar esto porque es una prueba, como lo dice francés, no es fácil la evaluación pero la idea sí es empezar a incursionar en este tema porque al ser un programa social de gobierno pues a ti te piden unos resultados muy claros y no puede quedar un poco como en una estrategia gaseosa, sino en algo muy concreto. Entonces, con todo gusto, el próximo año vamos a empezar las primeras evaluaciones y las vamos a compartir con ustedes. Muchísimas gracias a todos por haber asistido, por tener paciencia con este tema del sonido, de la dificultad de los micrófonos, les agradecemos mucho la atención y quiero ya cerrar pues con algo muy interesante y es, me parece a mí fundamental resaltar el papel que tienen los contenidos, las aplicaciones en la motivación del estudiante. En Colombia hay muchísima capacidad, aprovechémosla, llevémonos algo muy claro y no es el pasar el libro a PDF. Creo que por ahí se pasó hace mucho rato y ustedes que son innovadores, creativos, saben que esa no es la necesidad que tiene el país, es la necesidad de motivar, de cerrar brechas sociales y regionales, de creer en que Colombia puede ser cada vez mejor a través del uso de las TIC en la educación. Muchas gracias, no sé si Martín y Frances quieran cerrar de alguna manera. Yo solo quiero agradeceros en nombre de UNESCO que hayáis estado aquí como se ha dicho en condiciones realmente que no son las mejores pero sobre todo me llevo algo que no esperaba, es decir, cuando me invitaron a participar en este evento me imaginé que en una charla sobre aprendizaje móvil tendría pues 20 o 25 profesores de informática y nada más. Nunca me pude imaginar que vería realmente esta multitud de programadores, de gente que ve con esperanza y probablemente con pasión un futuro en el aprendizaje móvil y en nombre de UNESCO os lo quiero agradecer y daros esperanza, el futuro empieza hoy. Bueno muchachos, también agradecerles a todos su participación masiva. Bueno, pues estamos a disposición para que también ideas que ustedes quieran materializar, iniciativas que pues también quieren apoyar, incluso entre Colombia y Brasil pues también estoy a disposición. A continuación, pues bueno, vamos a preparar aquí el espacio para el taller, vamos a colocar algunas mesas también pues para facilitar el trabajo creativo y pues bueno, por ahora pues agradecerles a todos, agradecerte mucho, Francesc, pues pues aceptar la invitación, muchas gracias Marta también y pues bueno, hasta una próxima oportunidad y gracias a todos. Gracias. Gracias.